Teníamos que ver lo de Daniel Sancho. En el de Triunf, ¿no? En el de Triunf. Se ha viralizado como mucho esto, ¿eh? En el de Triunf, ¿no? ¿Qué hay de interesante en esta lectura? Varias cosas. Primero, que es lo que los abogados de la acusación, o la coacusación, mejor dicho, han presentado tras finalizar el juicio con las evidencias presentadas y los testimonios. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la lectura de estos alegatos vais a tener acceso y vais a escuchar algunas de las declaraciones que se produjeron allí mismo, como puede ser, por ejemplo, la del forense o, por ejemplo, incluso algunas cosas que dijo Daniel Sancho en la propia corte de CosaMuy. Vamos a leerlas íntegras y vamos a ir valorando cositas para que vayáis entendiendo de qué hablamos. También se ha presentado en las últimas horas, se supone que los alegatos de la defensa, pero la defensa lo que ha presentado es un informe nuevo de un equipo de criminólogos que son Chipirás y Valfagón, y ya sabéis el equipo lo que preparaba, que era el tema de los cocos y todas estas historias, ¿no? Bueno, según tengo entendido, eso no es lo que permite la ley tailandesa, la ley tailandesa no pide un informe nuevo, sino que lo que pide son los alegatos en base a la prueba que se presenta en el juicio, y eso no es lo que ha hecho la defensa. No sé si el tribunal tendrá bien aceptarlo. Coño, estamos hoy justo a un mes para la sentencia, ¿eh? A un mes para la sentencia. O no lo aceptarás, o ya es cosa de ellos. 47.000 espectadores este directo, chaval. Protestas en Caracas contra la proclamación de Nicolás Maduro como ganador. Uf, tema controvertido, ¿eh? Ahora en la salsería vamos a echar un vistazo a eso. Como rea y se dice que no, que eso no se va a aceptar, pero bueno, si se acepta, pues que tenga bien el tribunal creérselo que le ha presentado el equipo de la defensa o no. Nosotros vamos a leer los alegatos de la coacusación, que es lo que la coacusación presenta después del análisis de la prueba que se hace durante el juicio. Íntegra, lectura, tal como es en el documento que se supone que no tengo, y hace referencia también al sumario que se supone que no tengo. Venga, empezamos, para no dilatar mucho el vídeo. En este caso, al tribunal que tenga la amabilidad de escuchar el veredicto el 29 de agosto de 2023. Punto 2. Bueno, hay primero una presentación, ¿no?, de la que dice proceso tal, número tal. Porque, ¿pa' qué, Silvia? Es que no es necesario. No es necesario, Silvia. O sea, eso se leerá. Lo de la herencia de Montero y tal lo vamos a ver ahora luego, Carime. ...y tal, sobre, contra Daniel Sancho, con eso, y todo eso lo quitamos y empezamos directamente con los alegatos. Punto 2. Ambas partes solicitan que se aclaren los detalles sobre la consideración de este caso, con detalles sobre cómo el oficial de policía ha llevado a cabo la investigación de los delitos, en este caso desde el momento en que el acusado y la víctima ingresaron en Tailandia. El oficial de la policía ha verificado la información con las observaciones de las cámaras de circuito cerrado en el aeropuerto de Subarnabumi, hoteles, vehículos utilizados para viajar, y ha revisado los registros de viaje junto con el oficial de policía que controla la entrada a la ciudad. Se encontró que el prisionero había viajado al país de Tailandia para planificar el crimen antes de que la víctima viajara al país. Esto se refleja en el historial de viajes del prisionero, el documento de citación J.9. Y después de que el prisionero llegó al país de Tailandia, el acusado viajó a la isla de Koh Phangan el 31 de julio de 2023. El prisionero alquiló una motocicleta y la condujo para quedarse en el Panbima Resort, que es el hotel donde la víctima había reservado una habitación a través del sitio web Booking.com para quedarse con él, prisionero, mientras estaba en la isla de Koh Phangan entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2023. Se encontraron evidencias de la reserva de habitaciones y correos electrónicos, documentos J56, J57. Estos son los documentos que están en el sumario y hacen referencia a esas reservas y a quien se aloja en cada habitación. Escuchad esta parte que es súper interesante la valoración que hace la coacusación de por qué Daniel alquila otro bungalow y no comete el crimen en el Panbima. El Panbima Resort tiene habitaciones con puertas conectadas entre sí, lo que permite el acceso entre las habitaciones. Y dentro de las habitaciones hay una pequeña nevera, pero no hay utensilios de cocina. Si se produce un ruido fuerte dentro de dicha habitación, los huéspedes de habitaciones adyacentes pueden escuchar fácilmente los diferentes sonidos que se producen dentro de la misma. Bien, la coacusación lo que deja claro aquí es que el hecho de por qué no se usa el Panbima es, en principio, por la poca intimidad que se tiene en dichas habitaciones. Continuamos porque ahora va a hablar del Bugains. Más tarde, el 1 de agosto de 2023, el prisionero reservó una nueva habitación para usarla en la comisión del delito, en el hotel Bugains. El acusado reservó una habitación desde el 1 hasta el 4 de agosto de 2023. Las habitaciones del hotel Bugains, y esto es súper importante, son del tipo cabañas, separadas, con cada habitación claramente separada. Hay un estacionamiento central entre cada cabaña y no hay paredes compartidas entre las habitaciones adyacentes, con una distancia aproximadamente de 4 metros entre cada cabaña, además de una cerca de árboles. Las habitaciones del hotel Bugains se centran en la privacidad de los clientes, por lo que las personas externas no pueden entrar y molestar en el área de la habitación. También están construidas con un techo de ladrillo y cemento para mantener y aislar el sonido y evitar que el ruido salga de dicha habitación. Además, dentro de la habitación hay un refrigerador grande donde se pueden almacenar partes de cuerpo humano. Así como utensilios de cocina para preparar alimentos que el detenido puede usar para cometer el crimen y ocultar partes de cuerpo del fallecido. Una vez el acusado reservó la habitación y llegó al hotel Bugains, se preparó para cometer el crimen y ocultar el cuerpo. El mismo día 1 de agosto de 2023, alrededor de las 5 horas, el detenido montó en su motocicleta para ir a comprar varios artículos al supermercado Vic C en la sucursal de Copangán, incluyendo bolsas de plástico, bolsas de plástico negras, bolsas de plástico verdes, un cuchillo, papel film, para alimentos y esponjas para limpiar, según la lista de compra que figura en el documento. Aquí está indicando el porqué elijo el bugaino. Zona reservada, a 4 metros entre cabaña y cabaña, con aislante acústico, además con una cerca de árboles que impiden ver desde la habitación de al lado que está ocurriendo en esa. No se puede acceder a la cabaña una persona externa, etcétera, etcétera. Seguimos. Es carísimo. El acusado compró en el Vic C y el Limping Pong son equipos que el acusado utilizó para cometer el asesinato y para ocultar el cadáver. El acusado admitió que acusó el cuchillo para cortar partes del cuerpo y para rasgar bolsas de plástico en las que envolvía las partes del cuerpo antes de arrojarlas al mar. El acusado utilizó el serrucho, la sierra en este caso, para cortar los huesos del cuerpo y utilizó el fil de plástico para envolver dichas partes antes de ponerlas en el refrigerador. Sin embargo, estos equipos usados para cometer el asesinato y para ocultar el cadáver en este caso no han aparecido. No hay razón para que el acusado tenga que deshacerse o ocultar los equipos como cuchillos afilados, sierra, trozo de madera grande. Sin embargo, si el acusado preparó los cuchillos en la sierra y la tabla de madera y otros equipos para cocinar, o sea, se está planteando si lo compró para eso, como él dice, el acusado tendría que haber comprado verduras, frutas y carne para prepararlas en la habitación. Además, como el acusado es extranjero y nunca había viajado a Copangán antes, el acusado no sabría si en Copangán tienen carne, verduras o frutas. Por lo general, los turistas compran la carne, la verdura y las frutas antes o al mismo tiempo que compran los equipos para cocinar, para así poder adquirir los equipos adecuados para los productos de consumo que han comprado. Tiene lógica que si yo voy a cocinar un filete, compré algo justo para preparar ese filete, no que con un cuchillo se me ocurra que comprar dependiendo de lo que haya comprado. Es lo que viene a decir esta parte del alegato. Además, si el acusado no preparó la compra de equipos para cometer el asesinato y ocultar el cadáver, el acusado, tras cometer el delito, tendría que haber comprado algunos equipos adicionales para ocultar el cuerpo. Sin embargo, en este caso, el acusado tenía todos los equipos necesarios para cometer el asesinato y ocultar el cadáver, por lo que no necesitó salir a comprar más equipos con este filete. Lo que viene a decir es que, vale, pongamos un ejemplo de que lo que se ha comprado no es para eso. Si yo acabo con la vida de alguien, ahora necesito equipos para poderme deshacer de eso, del cuerpo, ¿no? Y da la casualidad que lo que tiene... Y compra el material para luego deshacerse del cuerpo, pero no compra lo que vaya a cocinar. Descaradísimo. Tengo me vale, ¿no? O sea, quiero decir, si lo no compraste para eso, probablemente te haría falta algo más, que no has tenido que comprar, entonces tenías lo que te hacía falta. El día 2 de agosto de 2023, después del mediodía, cuando el difunto llegó al muelle del distrito de Copangandes de Bangkok, que fue después de que el acusado preparara varios objetos para cometer y completar el delito, el acusado se puso en contacto con el difunto para recogerlo en el muelle. Posteriormente, cuando el acusado fue a recoger al difunto en el área del muelle, el acusado condujo la motocicleta para llevar al difunto al Hotel Bugains, según la investigación de las cámaras de circuito cerrado en el área del Hotel Bugains, y la declaración del comandante de policía, Pringat Tantaswan, en su función número 9. Declaro que el acusado condujo la motocicleta para recoger al difunto en el muelle y lo llevó al Hotel Bugains. El acusado y el difunto no se detuvieron en ningún lugar durante el viaje al hotel, lo cual contradice la declaración del acusado. Además, el acusado declaró que llevó al difunto de paseo, comieron en el restaurante Kissbar, en la playa de Salat, luego llevaron al difunto a la playa de Rhin, al Bad von Marley, y finalmente llevó al difunto a tomar algo en un pequeño hotel de Fru, Fru, por aquí, frente al restaurante alemán, según el testimonio registrado el 4 de agosto de 2023. Esta es la primera denuncia que hace Daniel. En el documento de la policía número 38, página 2, está haciendo clara referencia a «Este tío miente, mirad lo que dijo aquí, y esto es totalmente falso, ¿no?». Además, el acusado también creó pruebas falsas al fabricar una conversación falsa a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, diciendo que no pudo encontrar al difunto, cuando en realidad, durante ese tiempo, el acusado ya había encontrado al difunto y habían estado viviendo con él. Ahí se nota un poco la intención. Sí, sí, Prozac, la acabo de apartar aquí, porque estoy viendo Twitter aquí en la otra pantalla, ya para preparar el directo de salsería, y me ha salido, me ha salido el hilo. Esto se evidencia en la conversación entre el acusado y el difunto, según el documento de la policía número 17, página 11. Esto se trata de la relación entre el acusado y la víctima. El acusado se ha contradicho varias veces a sí mismo. Cuidado con esto, que vais a escuchar ahora lo que el acusado contaba sobre la relación que mantenía con Edwin Arieta. Esto es lo que cuenta Daniel. Respondiendo a las preguntas de los abogados defensores en la corte, esto es en el juicio, dijo, el acusado afirmó que conocía a la víctima porque éste le había hablado sobre invertir en un restaurante en España. El acusado declaró que no sabía si la víctima estaba interesada románticamente en él. O sea, vamos a ver. En la corte dice que no sabía si estaba interesada románticamente en él. En la corte. Y que ha... ...hablado sobre invertir en un restaurante en España. El acusado declaró que no sabía si la víctima estaba interesada románticamente en él. O sea, vamos a ver. Esto... Bueno, este vídeo sí lo vi estando de vacaciones, ¿vale? Y hablé con Triun por teléfono, de hecho, de este vídeo. Tío, ¿cómo va a decir esto? O sea, si es que no hay un error en la traducción, que ya sabéis que muchas veces no, puede ser a lo mejor algo diferente y en la traducción tal, pero a no ser que haya un error en la traducción, si esto es así, ¿cómo vas a ser tan tonto de declarar eso cuando te estás intentando defender diciendo que te chantajeaba y te extorsionaba? No, porque si te extorsionaba y te chantajeaba, tenía contenido sexual tuyo, ¿no? En la corte dice que no sabía si estaba interesada románticamente en él. ¡En la corte! Y que antes de este incidente, la víctima nunca había tenido relaciones sexuales con él. O sea, nunca se ha acostado con Edwin Arrieta y según él, toda su relación era económica. Esto declaró la corte en el juicio. Según la transcripción de la conversación entre el acusado y la víctima, en la página 17, conversación con la víctima, se menciona que la víctima había escrito una declaración de amor al acusado durante un viaje juntos, lo cual coincide con la declaración del acusado en la investigación del 5 de agosto de 2023 en la página 39, que se menciona que el acusado conocía a la víctima desde hacía aproximadamente un año. O sea, Daniel, en la corte, en el juicio declara que no tenía una relación romántica con Edwin Arrieta, que lo intenta hablar ahí, pero que hasta ese momento él no había tenido nada con él. Claro, esto desmiente la extorsión. Eran amiguitos heteros con derecho a roce. Aparte es que no cuela. O sea, cuando llevas ya 800 viajes con esa persona recorriendo Andalucía y recorriendo un montón de sitios, no cuadra. En la corte, y luego todas las pruebas indican lo contrario, no sé, la verdad, en fin, se menciona que la he usado de víctima hacía próximo de enero y que había hablado frecuentemente a través de Instagram y WhatsApp. Seguimos con lo que declaró, no en la corte, sino antes. El acusado admitió que sentía atracción romántica hacia la víctima, o sea, que él se sentía atraído. Eso decía hablando en la declaración anterior, no en la de la corte. Y que... Está muy calentito el tema de Venezuela, eh, tío. Pero voy a abrir allí... Voy a abrir allí, en la chavalería, eh. Porque está el tema muy, muy, muy calentito, eh. Están muchos youtubers dando caña. A Irene Montero la están poniendo fina, filipina. Quiero leerlo bien. Y es... Nos vamos a ir para allá, eh. Nos vamos a ir para allá para la salsería, la verdad. Que había intercambiado fotos íntimas sin ropa puesta cuando se las enviaba a la víctima. Durante su relación, en diciembre del 23, la víctima viajó a Madrid para hablar con el acusado sobre un negocio de un restaurante y le entregó a dicho acusado una tarjeta de crédito y dinero en efectivo por un total de 400.000 baht, unos 10.300 euros. Sin embargo, en febrero y marzo del 23, el acusado decidió terminar la relación con la víctima y no quería seguir hablando con ella. La víctima amenazó al acusado con revelar mensajes y fotos comprometedoras a otras personas. Pues claro, ¿qué va a tener tuyo y con qué te va a amenazar si no teníais nada? Pues sí, Javi, es para estarlo.